Vamos bien Camilo, vamos bien Fidel Hasta la victoria siempre como dice el Che Cuando suena el Che, tiembla el malecón Con la disco salsa viene la revolución Y si mueve la cadera, un pasito pa' la izquierda Si va para la derecha, esta nena quiere guerra Y si mueve la cintura, una mano en la patita Si gira y me da la espalda, quiere mismo y cucharita Y si mueve la cabeza Se desnucaron 20 peruanos Y las chilenas mueven las manos Suenan los carros dominicanos El México lo quiere revisar Pega muy fuerte en Puerto Rico Y en Nueva York ya quieren prohibirlo En Venezuela rompe las discos Tienen un adorno para resonar Los bolivianos copian el paso De los chapines y los castrachos En Salvador satura la radio En Nicaragua tiene club de fans En Panamá lo bailan distinto En Costa Rica gozan los ticos Para Brasil quieren traducirlo En Argentina es éxito total Los paraguayos salen tan contentos Los uruguayos mueven más lento Las colombianas paran el viento Y todo Cuba dice que es genial Los españoles sufren del cuello Y los coreanos le tienen miedo Los alemanes mueven el pelo Va a morir machito Va bien Emanuel Hasta la victoria Cuando suena hacerse Tiembla el manejón Con la disco salsa Viene la revolución Y se mueve la cabeza Y se mueve la cabeza Pico salsa, repolulla, pico salsa, repolulla Pico salsa, repolulla, pico salsa, repolulla Y se mueve la cabeza, con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas